Hola a todos, mi nombre es Fabián Saavedra y soy profesor de la maestría en Estrategia Digital de Negocios de la Universidad de ICCESI, particularmente edito en la materia de transformación digital en negocios. Soy vicepresidente de Customer Care para DirecTV Latinoamérica y cofundador de la startup WeCall. La idea de nuestra maestría, enfocada particularmente en mi materia, nos vamos a enfocar en entender cómo los negocios en la actualidad, a través de un foco centrado en el cliente, puede desarrollar servicios innovadores y servicios que son disruptivos y generan valor y capturan la oportunidad de generar una experiencia espectacular, una experiencia guau en nuestros clientes. De esa manera poder transformar y generar nuevos servicios que generen impacto tanto en su negocio como en la industria a la que ustedes pertenecen.